Bueno, vamos a dar inicio entonces a esta sesión Este proyecto que sigue el proyecto del día de hoy Empezaríamos con un archivo que les voy a dejar Este archivo es correspondiente a una aspiradora Aquí viene más o menos una aspiradora de mano Al final de cuentas va a quedar algo parecido a esto Ahí ya vienen las curvas en este archivo que yo les estoy dejando Entonces, bueno, lo único que tienen que hacer es seguir las instrucciones No tienen que calcar ningún dibujo ahora Bueno, nada más comenzando ahí con Lo que sería Comenzando ahí con lo que sería la cubierta principal Vamos a ver, vamos a seguir de hecho los pasos que vienen aquí en el video de apoyo Dice que primero hagamos una superficie en este sentido y otra en otra Serían tres superficies, sí Para hacer la estructura principal Entonces, comenzaríamos con la parte superior La parte superior está definida por estas tres superficies Esta Esta Y esta otra ¿Sí? Entonces, a partir de estas tres superficies Nosotros requerimos hacer un Estas tres curvas, perdón Estas son curvas Requerimos hacer una superficie Entonces, ya saben que estamos trabajando ahora con superficie Ya no son sólidos Para ello, bueno Nos ponemos en lo que es la pestaña de superficies Y La clase pasada vimos una 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 herramienta Que la cual Pues digamos que Era Era esta de aquí Se llama Sweep de OneRail Lo que hace esta herramienta Es que Con un perfil Y una guía El perfil va a seguir todo el recorrido de la guía Y va a crear una superficie alrededor Lo usamos para lo que era el cordón De lo que es el cable En este caso También podemos tener Podemos hacerlo con dos guías O Podemos hacer El caso de que Quisiéramos que Que el Que el mismo Que habíamos usado el sweep Nos pregunta Más de una Este Una sección Entonces vamos a ver con cual es más adecuado Por decir en el caso de Vamos a probar con este sweep de dos rieles Y seleccionamos Primero que todo En este caso los rieles Van a ser al revés Serían Los rieles serían Estas dos entidades Por decir Aquí nos pregunta primero Cual es el riel uno Yo voy a seleccionar este Y lo voy a seleccionar este otro Ahora Después de esto Nos pregunta cual es la cross section Vamos a ver si funciona con este Y bueno Si quieren otra cross section Le dan Y si no Nada más Le dan enter Entonces Al darle en preview Podemos ver Que nada más se hace Primero que todo Que vemos Que nada más es la mitad Podemos probar Voy a seleccionar con esta opción Pero En este caso no Yo creo que no la voy a usar esta Voy a usar La sección anterior Que tenía La misma de Sweep de un riel Pero bueno El riel sería este El del medio Para que salga completo Yo quiero que salga completo No quiero que salga en mitad Ahora me pregunta Por la cross section Selecciono esta Y luego Como ven aquí Me pregunta Que si tengo otra cross section O si lo doy enter Aquí yo tengo Le diría que La segunda cross section Sería esta otra Le doy enter ahí Vamos a ver Que tal quedó Ahí nada más asegúrense Por favor Que en las vistas O sea Se trata de cubrir Todo como quiera Creo que Si la va a librar Pero por decir Aquí nada más asegúrense Que este A la hora de hacer La otra sección Pues si este cubierto Totalmente Porque a lo mejor Puede que Que nos quede un hueco Como la figura Esta curva Acá en la parte de abajo Esta con la Que vamos a hacer El otro contorno Creo que no No le va a afectar El que aquí se vea un hueco Pero como quiera Bueno Ahorita revisamos Entonces ahí nada más Este Ahí le damos ok Entonces Así quedó nuestra superficie Acuérdense De la recomendación Agreguen los comandos Que ya Hemos estado trabajando Este Sería el Esos son los comandos Que vimos hoy Este ya lo habíamos visto Pero bueno Como quiera Si no lo tienen Hay nada más Para que complementen Traten de describir Que es lo que hace Este Es como una Extruir Si era a lo largo De una ruta Aquí en este caso Tenemos una En el de dos rieles Tenemos dos rutas Y podemos agregarle dos Una Una Curva al inicio Una curva al final En el caso De lo que es Este Cualquiera de los dos Si Ahora Vamos a hacer La superficie De la parte de abajo Ya tenemos Esta cubierta de arriba Vemos que Con la parte de abajo Igual tenemos Una figura Que inicia Es la forma Que va a tener La superficie En este sentido Y la El recorrido Que va a hacer En esta superficie Está dado Con esta otra Nada más Tenemos dos curvas En la parte de arriba No hay una tercera curva Que nos diga Como es al final Entonces Para ese caso Bueno También Es importante Que definen esto A la hora Para que estén Estén Trabajando Definiendo Sus Comandos Cuantos Cuantos croquis Son los que son requeridos Si Para ver Cuáles Y descartando Las herramientas Que no Aplicarían En alguna Otra En un caso En otro Si Aquí voy a poner Un poco Un color Aquí un poco Si renderizado A ver si Renderizado Rayos X Rayos X Se ve bien Ok Entonces Voy a Voy a trabajar Con la misma herramienta Sería El caso De un riel Este No hay De estas otras opciones Por ahorita Creo que no hay Ninguna otra Que pudiéramos Sustituirla Entonces Aquí nos pregunta ¿Cuál es el riel? El riel es la guía Va a ser esta curva De aquí Y se Brink Automáticamente La cross section La cross section Va a ser esta del frente Estando listo Nada más le damos Enter Vemos que si Como les comentaba Si alcanza a cubrir Toda la La parte Que Me preocupaba Ahí que Que si Si se cubran Aquí no se ve Muy bien Pero acá si se ve Como que No le afecta Para nada El hecho de que Este más por abajo Más baja La parte De aquí Del centro Porque esta curva Al estar hacia adentro Pues hace que Estas dos superficies Se crucen Sin problema Lo digo Ok Si Si se fijan Aquí Las curvas Están hechas De tal manera Como les comentaba De que Salgan Porque si esta curva Llegara Nada más Hasta aquí Hasta este punto Probablemente Existe la posibilidad De que esta Y estas no se Esta superficie No se entrelacen Y requerimos Que se entrelacen Para poder Este cortarlas Estando ahí De esta forma Lo que voy a hacer Ahora es Recortarlas Aquí si están Exactamente Hasta el punto Pero bueno Porque si está controlado El punto Donde se inicia Estas dos Si se Tralapan No están Extendidas De más Pero Yo confío Que en este caso Si se pueda Hacer el recorte Entonces para ello Vamos a la herramienta De trim Es igual Como lo hemos estado Haciendo Con los elementos Con las curvas También podemos Hacer un trim Con las superficies Entonces le damos La herramienta Trim Me preguntan ¿Con qué objeto Voy a cortar? Bueno Digamos que yo quiero Cortar este excedente De aquí Con esta otra Pero también Quiero cortar Este excedente De acá Con esta otra Entonces Los objetos cortantes Van a ser Tanto esta superficie Como la otra superficie Las dos van a cortar Le damos Enter Y ahora Ya nada más El objeto que vas a cortar Bueno nada más Voy a darle click A esta parte de aquí La que no quiero Ahí le doy un click Y se va De igual manera También la parte De el excedente De la otra superficie Ahí le doy un click Y se va Al resto De la superficie Ahí le doy escape Para ver Cómo quedó Mi figura Ya veo Que quedó bien Ahora procedemos A hacer El agujero El agujero De aquí De la agarradera Va a ser Con la curva Esta del medio Recta No tiene una curva Entonces Esta solamente Se extruye Hacia los dos lados El comando Es igual con Surface Ya lo habíamos visto El extruir Extrude straight Seleccionamos El comando Y seleccionamos La curva Esta Aquí No hay más Que darle Enter En este caso Si se fijan Pues se extruye Para un lado Entonces Pueden hacer Para un lado Y luego para el otro Pero también Esta opción De extruir Si se fijan Acá en la parte De arriba Tenemos ahí Una que dice Bot size Ahorita está En No Aquí también asegúrense Que sólidos De repente está activo Ponganle que no queremos Sólidos Ahí le doy Que Si Ahí le doy un clic Para que se cambie Y No importa la distancia Únicamente La característica Es que sea una distancia Más grande Que la superficie Que voy a cortar Ahí le doy un clic Y bueno Ahí agregan Por favor El comando Extrude Extrude De igual manera Como le hicimos En el otro Tenemos que cortar Dos cosas Dos superficies De esta Pues estos dos excedentes De los lados Hay que recortarlos Y de esta misma No De esta De esta otra Tenemos que hacer El agujerito este De aquí Entonces Vamos a usar El comando Que usamos mismo El trim Le damos Con que objetos Voy a cortar Bueno Con esta Y con Esta otra Si de repente No Como hay varios elementos Este Digamos que si yo me pongo aquí Aquí tengo la superficie Del frente Y la curva Esta roja De atrás Y la superficie De abajo También Este Solamente Para que se aseguren Que le van a atinar Póngase sobre una línea Si por decir Si aquí hay una línea roja Y está la línea gris De atrás Y está la línea negra Yo quiero la del frente Póngase sobre la línea negra Y ya no le fallan Y ya no le fallan tan fácilmente Le dan clic a esta otra Con esos dos objetos Voy a cortar Los excedentes Ahí le voy a dar Enter Ahora ¿Qué es lo que quiero cortar? Bueno Quiero cortar Este lado Y este otro lado Y de aquí Quiero cortar Quiero hacer el agujero este Y el del otro lado también Ahí ya quedó Nuestro Agarradera Nuestro mango De la aspiradora Le voy a dar escape Para terminar el comando Bueno Ahora Podemos tapar Este hueco de aquí Con la Puede ser Bueno La primera opción Que se les viene En la mente Es el patch Pero Lo más adecuado Es planar corpus Pero Antes de hacer eso Quiero hacer un redondeo Sobre estos elementos De aquí Redondeo Voy a hacer aquí En surface tools En la opción De Fillet Surface El radio Que voy a darle Voy a probar Con 10 A ver que tal se ve Voy a seleccionar Nada más Las dos superficies Que quiero redondar Sería esta Y la parte de atrás Quiero que toda Esta orilla De aquí Se redonde Ahí le doy click Ahí está pensando Ahí está Si lo hizo Revisen Si con 10 Eso está bien Si no pueden Hacerlo un poco Más grande Si se puede Y si no Pues hay que hacerlo Más pequeño Si no te deja Ok Ahora voy a hacer Lo mismo Con estas dos Voy a hacer Un redondeo De esta cara Plana de aquí Con esta Cara lateral Le voy a dar El mismo comando Fillet surface También igual Agreguenlo Si no está Creo que son muchos Comandos que ya habíamos visto El radio Voy a ver si El deiestramiento Todavía alcanza A hacer redondero Hay que tener suficiente material A donde me preocupa Es en la parte de aquí Como que no hay Tanto para 10 Pero vamos a ver Vamos a hacer la prueba Esta Contra Esta otra superficie Ah ya ven No es suficiente material Voy a darle Deshacer Undo Voy a volver a hacer El mismo comando El de Fillet surface Pero ahora El radio Lo voy a poner en 5 Selecciono esta cara Y selecciono Esta otra de aquí Ay no Esa no es Ay Vamos a darle En contra Z Ay No era Cuando se equivoquen Y se equivoquen De más Digamos Le hayan dado Un deshacer De más Pueden darle Aquí la opción De redu Control Y Y se vuelve a hacer El comando Que se pasaron Aquí vamos a darle El fillet surface De radio 5 Pero ahorita Me equivoqué Con la selección Voy a hacer Esta Contra esta otra Ahí está Creo que en esta Si alcanza Tengo que hacer Lo mismo Para el otro lado Igual Fillet surface Sería Esta Superficie De aquí Contra esta otra Ahí quedó Ok Un detalle Que de repente Pasa En este comando Es de que Si se fijan Acá Este Como que no Alcanza a llegar Bien Lo voy a poner En la vista Lateral Para que lo vean Vemos que La superficie Esta Nada más llega Hasta acá Pero falta Este pedacito De aquí Entonces Lo que podemos Hacer Es un comando Que se llama Extender ¿Dónde está Extender? Match surface Este se me pierde No está aquí Vamos a buscarlo Acá en la parte de arriba Extend surface Ahí le doy click Debe estar por ahí No sé cuál será Ahorita lo buscamos Entonces me pregunta ¿Cuál es la La superficie Extender? Nada más quiero Esta arista de aquí Le doy click A la arista Y ahí te he extendido Uno Voy a ponerlo así De lado Yo creo que Con uno es suficiente Miren ya Ya lo logré Hacer También voy a ponerle A ver si me deja Hacer el mismo comando Este otro No sé Si por par Ah ya lo hizo Los dos creo Ah Dele Enter Ahora nada más Hice uno Este sí lo extendió Pero bueno Se va a repetir El mismo comando Superficie Extender De esta Igual le dejo El valor de uno Y le doy enter Voy a ponerlo de lado Y ya veo Ah me faltó más Eran dos Ok Repentimos el comando Surface Extend surface Vamos a darle Otro más De uno Ahí si le dan enter Se repite otra vez El comando Vamos a ver Si ahora sí Ya se logró Extender de más Ahí tiene que estar Más largo Que esta línea roja Entonces Esa línea roja De hecho La voy a usar Para recortar Me pongo En surface tools Aquí le voy a dar La opción de trim Selecciono la línea Con esta línea O quiero recortar La superficie Cualquiera de estas Es la misma Todas Quiere que agarre Objetos cortantes Nada más Es este Le doy enter Ahora quiero Cortar Con el excedente De aquí Entonces nada más Le doy click A este Como hay dos Una de cada lado Hay que darle dos veces Ahí le doy otra vez Click Y se cortan ya Y al ponerlo en perspectiva Vemos que ya están Completamente Terminadas Ahí nomás Lo doy escape Y ya veo que Podemos ahora sí Rellenar Esta parte De aquí de abajo Esa la voy a rellenar Con Surface From Planar Curves So Surface From Planar Ok Entonces le doy click Aquí en la opción De Surface From Planar Curves Y lo único Que hay que hacer Es seleccionar En este caso Las aristas Las curvas No De repente Si tenemos Un layers Aquí De curvas Aquí Recomendable Trabajar Por layers Ahí Cuando De repente No quieren Trabajar Esto Storm Pueden apagar Las curvas De aquí Igual como quiera Les pregunta A la hora De hacer El comando Si las dejo Encendidas Ahí le puedo Dar aquí Las curvas Y seleccionarle Aquí donde está Esta curva Y me va a preguntar Que si quiero La curva Que es la roja O la arista Que es la negra En este caso Lo puedo dejar así Y seleccionar La arista Esta es la arista Que yo quiero Que se rellene Esta arista También de aquí Acá hay dos Encimadas Entonces me va a preguntar Que si quiero curva O arista Va a ser la arista Y acá también En la parte de atrás Quiero Esta arista Ya que esté seleccionado Nomás le damos Enter Y ya se cerró Ok Bien Ahí tenemos entonces Ahí Nuestra Figura principal Vamos a ver Vamos a ver Que tanto Nos avanzamos Ya avanzamos Un buen De aquí De los pasos Que vienen Aquí Las superficies Las intersecciones Ya las hicimos El fill Ya lo hicimos Y ya lo cerramos Y lo redondeamos Aquí dice que haga Un botoncito De encendido También Voy a hacerlo De la misma forma Que hice El anterior De lo que es El joystick A poner en la vista Esa tiene que estar En la vista En este caso Sería la frontal Que está como lateral Aquí me pongo En la lateral Me voy a poner Este es un sólido Voy aquí A lo que es El elipsoide Ahí más o menos Calculen Donde quieren Que aparezca Aquí si se fijan Me aparezca el centro Yo no en este caso Me estorba Voy a quitar Los nap Entonces aquí Cerquita de lo que es La agarradera Este Que esté más o menos Por aquí El centro Aquí lo voy a abrir Hacia un lado Y lo levanto Lo pongo en la perspectiva Y le doy el ancho Que yo quiera Ahí está Este va a ser Me encendido ¿Qué más falta? Bueno ahora Sigue como No sé si se diseñó También este Dos connectors Ah faltan estas No sé Como les comento Creo que es diseño Dos Power button Como que eran estas Ventilas de aire Aquí tiene tres Circulitos Yo nada más Tengo un circulito Ya predefinido Este negro aquí Y tengo una curva Alrededor de De la cual Este Con esa voy a hacer Estas vistas Para ello Quiero que este Círculo Recorra Todo Alrededor de Lo que es El El Circulito este Entonces Son un círculo Alrededor de otro círculo Me voy aquí Estamos trabajando Con superficies Me voy aquí Son dos Nada más Son dos perfiles Uno Un perfil Y una ruta En este caso Voy a usar El sweep Que ya hemos estado usando ¿Cuál es el riel? El círculo grande Es lo que va a recorrer Y la cross section Sería el círculo pequeño Que es la forma Del perfil Le voy a dar Enter Y enter Y aquí no hay nada Vamos a cambiar Nomás le doy ok Ahí nada más Hay que tener cuidado Que esta Si se fijan Está un poco más Remarcado Que el resto Entonces Ahí Realmente se queda Una división Entre los dos Es un agujero Digamos Voy a hacer la prueba Para que lo vean A ver si Para que vean A que me refiero Con esto O que puede pasar Si me pongo En la vista frontal Y lo levanto Va a ser manual No hay Un punto Sería como que A ojo Ahí Lo voy a arrastrar Hay más o menos Que tratando Que el centro Siga a esta misma Ruta De aquí A lo largo De esta curva Que está aquí De perfil Y si yo le doy Igual El comando Sería trim Quiero cortar Con este Y con este No este Otra vez Stream Con este Y con este Enter Que es lo que quiero cortar Quiero cortar este Y quiero cortar este Otro Perfil De un ladito Este Es superficie Ahí está Entonces ahí El detalle Que nosotros tenemos Que al hacer eso Fíjense que tenemos Separados Estas dos Estas dos Entonces si lo quisieran Juntos Voy a darle Control Z Ahí estábamos Cuando lo creé Lo único que tengo Que hacer es girar Este punto De en medio De aquí Esta división Rotarla Y que quede Por un ladito Entonces Para eso Vamos a la opción De transform Aquí hay una opción Que Bueno aquí creo que También está El gumball Selecciono Con el gumball También Para no irme Directamente a transform Puedo activar El gumball Selecciono El cilindro Este circular Que acabo de hacer Y aparecen aquí Opciones de movimiento Puede ser El eje verde El eje azul El eje rojo Y también Unos de rotación Este Alrededor del eje verde Alrededor del eje rojo Y alrededor del eje azul En este caso Para mi Para este ejemplo Voy a moverlo Alrededor O rotarlo Alrededor del eje azul Entonces me pongo Sobre esta curva Y lo muevo Hacia un ladito Cuanto no importa Nada más Con que quede a un lado Entonces ya se supone Que ya Ahí no No debe de haber El problema Ya no El problema Al menos que se divida En las superficies Como ahorita Lo pongo en la vista frontal Ya no lo voy a mover Sino lo voy a copiar Entonces me voy a la opción De Transform Aquí en la opción De copiar elementos Este es el elemento Que quiero copiar Le de A algún otro No Nomás le doy enter Desde que punto Bueno aquí me voy a poner Sin nada De end point Sin nada Nomás me voy a poner Sobre Aquí en el centro Y ese centro Lo voy a acomodar Acá donde yo quiera Un poquito Por aquí Por acá Y a ver si cabe Y no va a caber ese otro Le voy a dar escape Esto es como que se traslapan Un poquito Voy a borrar La superficie Esta y voy a bajar Estos dos Estos Otros de acá Selecciono Selecciono todos Y los bajo Así manualmente Nada más para librar Este botoncito De aquí Ahí está En la de escape A ver que tal Se ve así Ahora si voy a hacer La opción De trim Corp Bueno cualquiera Mi porta Corp Selecciono Que objeto Voy a cortar Pues este Este Y este Otro de acá Atrás Y también La superficie Del frente Esta superficie De aquí Ahí No Esta De aquí Esta Ok Alguna otra No Ya no Enter Que es lo que quiero cortar Quiero cortar Este sobrante Este otro Este otro Quedan unos pedazos Ahí afuera Y estos De aquí del lado Esta parte De la superficie Esta otra Y esta otra Ahí Corte la curva Ah no quiero cortar La curva Esta más superficie Ok Ya tengo la vista Estos pedazos Pongo más Lo de escape Y los voy a borrar Manualmente Todos estos Con suprimir Ok Ok Ahí va entonces Ya la figura Ah Me falta el cable Y Pero en la parte De acá de atrás Vemos que Tiene una parte De aquí Si se fijan Tiene un diseñito En la parte De atrás Y lo que hace Es este Copiar varias veces La parte de atrás Y Y pegarla varias veces Entonces aquí Lo que voy a hacer Es ponerme En la vista frontal Voy a apagar Ahorita Por el momento Lo que son las curvas Ahorita no me sirven Las apago Y esta parte De acá de atrás La voy a copiar Algunas veces Hacia acá Y la voy a hacer Más pequeña Entonces para eso Eh Le voy a dar Transform Primero copiar Por ahorita Nada más una vez Y la voy a escalar Es importante Que no se cambien A la perspectiva Porque Es más difícil Digamos Controlar La posición De lo que es El objeto Si se fijan Esta Esta Sobre el mismo eje Si ustedes Lo mueven Desde la perspectiva Se va a perder El eje Y van a batallar Para ponerla otra vez En el centro Entonces Traten de que Los movimientos Solamente sean En la vista frontal Para que no se mueva En el otro eje Ahora Vamos a cambiar La escala De esta figura Para ello Nos vamos aquí mismo A la vista de transform Si quieren Bueno Pueden seleccionar Primero O pueden seleccionar La posterior al comando Es transform El comando Se llama escalar Escal 3D 2D Scale Le doy ahí En scale Selecciono La superficie Que copie Ya seleccionaron Los objetos Le doy Enter Y cualquier punto Aquí un punto de origen Aquí no afecta Donde este punto Lo voy a poner aquí Y la referencia Le voy a decir Que es .5 .5 Oh Está muy chiquita Bueno Esa va a ser La segunda .5 Si El otro .75 Yo creo Voy a hacer otra vez El objeto este va a ser La tercera Voy a poner el tamaño Intermedio Igual Selecciono Fíjense Hay dos selecciones De window O de crossing Este va a ser de crossing De derecha a izquierda Si Para que únicamente Seleccione Las tres superficies Que hay aquí Estas de acá De este lado No las quiero Entonces Aquí le voy a dar Otra vez La opción De escalar El punto de origen Ah no perdón Es primero Copiar Copiar Desde aquí Hasta acá Escape Estas de acá De este lado Puedo seleccionarlas Antes Y luego darle a escalar El punto de origen Va a ser aquí Y va a ser .75 Entonces es más pequeño Ya tengo los tres tamaños Ahora nada más Hay que acomodarlos Este Este lo muevo De manera Que Aquí más o menos Con esta parte Lo voy a cortar Y vamos a revisar Nomás como se ve En la perspectiva Antes de soltarlo Asegurándonos De que toda la superficie De abajo A ver Voy a poner El frenelizador A ver si se ve Un poco mejor Digamos Que Este cortado Por la Por una sola superficie ¿Cómo es esto? O sea Aquí nada más Asegurarme Que Que la superficie De abajo Aquí son La curva Esta de aquí Del redondeo Y esta parte De abajo Son dos superficies Entonces Pues tendré que juntarlos Y a veces se batalla Para cortarlos Y son dos Con dos superficies Cortar la misma Tratar de que no sea así Entonces Ahí nada más Traten de que Solamente sea una Entonces que no salga tanto Para que Solo sea una superficie Mejor es Vamos a ver Boost Vamos a bajar un poquito Para que A ver A ver ¿Dónde se le escape? Ahí está Miren Si alcanza No sé si alcanza A ver Esta superficie Corta tanto Esto va a cortar Tanto esta Como esta otra Si de repente Esta Estuviera traslapada Hasta acá Pues ahí Nos va a causar Ahí de repente Un error Entonces Ya con eso Con que esta La curva completa Ya es suficiente Entonces Vamos a darle La opción De Trim Con este Con esta superficie Enter Voy a cortar El sobrante Este ¿Qué hice? No sé qué hice Voy a deshacerlo Voy a cortar Esta superficie De aquí Esta otra De acá Bien Esta de aquí Esta también De acá Todo lo que sale Ahí lo puedo dejar O también podemos Este cortar Si gusta La parte de adentro Como quieras Va a quedar por dentro Pero si la voy a cortar Esta Esta Y Esta otra Y esta otra Ahí quedó Vamos a hacer lo mismo Con la otra figura Tengo que ponerme En la vista frontal Para poder acomodarla Primero Me muevo La ubico Acá Junto con esta otra La anterior Vamos a hacer El mismo acomodo Vamos a ponernos En la perspectiva Parece que Esperemos que sí Vamos a darle escape Si ahí está Si lo corta La misma superficie Si lo cubre todo De hecho Aquí no No sobresale O al menos No se ve Porque está cubierta Por la otra La grande Que anterior Vamos a hacer El mismo procedimiento Vamos a hacer La opción De trim Con esta superficie De abajo Voy a cortar El resto De la superficie Lo voy a dar Enter Porque ya no quiero más Y voy a seleccionar Lo que no quiero Ahí por Con la vista esta De Ghosted O la de Rayos X Este Podemos ver A través de las Ahí no doy Clic a esta Clic a esta Otra Y clic a esta Otra Y también Por el otro lado Este pedacito De aquí Este pedazo No quiero Y ahí quedó La de Escape Ok Muy bien Ahí está Lo que es La aspiradora Voy a activar Otra vez Las curvas Para hacer Nada más El cordón Ahí ya está El recorrido Del cordón Y viene también El perfil Del cordón Entonces Para eso Es únicamente Casi Bueno Estamos usando Muy frecuentemente Este El Sweep Rail Me pregunta aquí ¿Cuál es el riel? Sería este Y cuál es el cross section Va a ser este Otra Enter Enter Ahora está torcido Vamos a ver ¿Qué es lo que pasa? En la vista superior Podemos ver Que este Si se fijan Está Un ángulo No muy adecuado Voy a cancelarlo Y voy a tratar De rotarlo Aquí con esta Igual lo selecciono Y trato de De mover Lo que Que esta Línea roja Este Lo más alineada Contra lo que es Este La guía esta Y la vista frontal También Trato de que sea Más o menos igual Aquí no No afecta tanto Voy a volver A repetir el comando El Swift El Swift De un riel Sería este El riel Y sería Este El circulito Enter Enter Ahí se ve un poco mejor La de ok Vamos a acomodarlo Ahí pongalo Ahí en la Vista Que ustedes Gusten Que se vea Y finalmente Bueno creo que no tengo Materiales Voy a Este Descargar unos Materiales Este Vamos a ponerlos Acá Los materiales Sería Vismat Es Río 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 Creo que se llama Vismat Los materiales Va a ser No sé Que quieran Primero voy a poner Algún emisivo Y también No sé Que quieran Es Miceláneos Son de agua Creo que hay De techo Colores De plásticos Automotriz Ahí lo vamos a poner No Esos Son muy Particulares Son emisivo A ver Primero el color Para ver Como que vamos a Cominar Estos son Plásticos Plástico Liso Algún gris O algún Que sea Para no Alargarme mucho Voy a poner Este blanco Ahí te va a tardar Unos segundos Ya con este Ver blanco Más fácilmente Les va a cualquier Color De estos Este Blanco Con Con Verde Con rojo Con amarillo O morado Con blanco Con azul Con rojo Con verde Vamos a lo que se Descarga No yo creo que con eso Ya pero no Descargo el plástico Y descargo Te ves Está pensando Ahí este Lo voy a Extraer En En el Escritorio Plástico Plástico 41 Voy a copiar En el Escritorio Ahí lo voy a pegar En la misma carpeta Mostrar Aceptar Y el otro También Escritorio No se descargo No se ha descargado Este es El plástico Es este El transmisivo Igual también Lo voy a Extraer En Copio La carpeta En el Escritorio Y ahí pego La tarjeta La carpeta Aceptar Falto Este Bueno Lo voy a dejar Así nada más Para no andar No alargar mucho El video Voy a poner Los materiales Voy a mandar Llamar Aquí están todavía Los anteriores Estas 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 Está bueno Ahora Emisivo Emisivo vamos a ver que tal se ve este verde le vamos a mandar llamar al otro que acabamos de ver elástico 41 ok, todo esto vamos a tener este material aplicar a la selección y si acaso algunas partes emisivas aplicando selección miren este son 3 seleccionando más esta esta y esta otra aplicar a la selección y acuérdense que hay que ponerle aquí en las opciones hay que poner que que no queremos que tenga ningún fondo queremos que este blanco vamos a darle un render un poco oscuro hay varias formas de subirle la intensidad podemos ver si aquí le pongo un 5 a ver si se ve un poco más claro puede ser esta una opción pero se me hace que también es primero que todo vamos a dejarle un primero y aquí en la cámara vamos a ponerle que quiero una física cámara física movicamera esta tiene un F number de 12 vamos a ponerle un 8 ay ay y tengan cuidado con el render se me hace que me va a marcar un error y se va a cerrar así lo hizo ok vamos a bajarle más la intensidad a 5 más o menos todavía le falta vamos a darle más todavía 3 ahí está muy blanco hay que hacer un un color que contraste con el blanco vamos a tratar de hacer ahora un fondo negro para este particular el caso que se pierde vamos a ver si funciona el negro ok si quieren poner algunos contrastes demás yo nada más lo deje en blanco pero al final de cuentas ustedes son los que deciden el render como ustedes quieren que quede al final ok por mi parte sería todo muchas gracias por su atención y y y y y y y Gracias por ver el video